Hola, soy Jorge Juan Muñoz Morera, soy ingeniero de software y especialista en robótica aérea y voy a dar una pequeña lección sobre síntesis de voz en ROS. El objetivo va a ser utilizar el paquete SoundPlay de ROS, el cual contiene una serie de nodos para la reproducción de voz a partir de texto en distintos idiomas, lo que se conoce también como text-to-speech. Para utilizar este paquete lo que vamos a hacer es abrir un terminal, en este terminal vamos a abrir por un lado el ROS Core, lo dejamos ahí funcionando, del paquete SoundPlay vamos a lanzar el nodo SoundPlay Now, este nodo es el que se encarga de reproducir los sonidos y a continuación vamos a ejecutar el nodo Say, el cual recibe como argumento una cadena de texto, por ejemplo vamos a poner Hello, Welcome to our course, y por defecto pues la va a pronunciar con la voz en inglés. Bien, este paquete tiene disponible una serie de voces que podemos instalar para su uso. Para ver las voces que podemos instalar pues lo único que tenemos que hacer es en un terminal ejecutar este comando que os voy a enseñar. Abrimos un terminal y mediante este comando si lo ejecutamos pues nos da un listado de los distintos idiomas que podemos instalar para utilizar junto con este paquete. Vale, aquí aparece el castellano, británico, catalán, checo, italiano, inglés americano, etc. Bien, antes de instalar un idioma pues lo que podemos hacer es consultar los idiomas que ya tenemos instalados en nuestro ordenador. Para consultar esos idiomas pues basta con listar los contenidos de esta carpeta que veis aquí, UserShare Festival Voices. En nuestro caso pues tenemos, yo ya tengo instalados el inglés, el italiano y el español. La carpeta de italiano, si hago un listado pues me van a aparecer dos voces. Vale, vamos a probar cada una de esas voces. Vamos a escribir una frase en italiano, por ejemplo, Buonasera, signore. Y vamos a especificar la voz con la que queremos pronunciar esa frase. En este caso la primera, LP Diffon. Buonasera, signore. Vale, se trata de la voz de una mujer italiana. Vamos a probar la segunda voz que viene identificada por PC Diffon. y vamos a cambiar aquí nuestro identificador de voz. Buonasera, signore. Vale, esa sería nuestra voz en italiano. Si queremos probar el español, pues podemos listar el contenido de la carpeta en español. Este es el nombre de nuestra voz y vamos a pronunciar una frase en español. Bienvenidos a nuestro curso. Voice. El Diffon. Bienvenidos a nuestro curso. Bueno, tengo ahí una pequeña rata, pero bueno, esa sería la voz en español. Vamos a probar a instalar una de las voces que tenemos por aquí. Podemos, por ejemplo, yo tengo curiosidad por instalar el inglés americano. Bueno, a ver qué tipo de acento le pone. Así que, para instalar, pues tenemos un comando, por ejemplo, que tenemos aquí. Y en un terminal, este, vamos a instalar, voy a verificar que era ese, el identificador. Inglés americano, colpc16k. Sí, colpc16k. Instalamos. Parece que es el que ya tenemos, que ya lo tenemos instalado. Entonces eso quiere decir que, quizás, en la carpeta de voces, en inglés, esa es la que ya tenemos instalada. Pues vamos a instalar, por ejemplo, el británico. Este que tenemos aquí. Ponemos el mismo comando de antes, pero le cambiamos el identificador. Le damos así. Y vamos a ver qué aparece ahora en nuestra carpeta de voces. Vale. No ha cambiado ninguna de las que teníamos. Y ahora, en inglés, aparece una nueva. R-A-B-diffon. Bueno, pues vamos a recuperar el comando que lanzamos antes para pronunciar en inglés. Lo tenemos por aquí. Y ahora vamos a decirle que lo pronuncie con esta voz nueva que hemos instalado. R-A-B-diffon. Bueno, a mí personalmente me gusta más que la otra porque la verdad es que la otra no se la he entendido mucho. Bueno, pues hasta aquí está esta pequeña introducción a síntesis de voz en ROS. ¡Gracias por ver el video! O. Gracias por ver el video.